Hola a todos y a todas. Estas son las recetas de Dani. Comida de toda la vida. Como bien sabéis he estado unos días de vacaciones y bueno ya estoy de vuelta por aquí. Ya la verdad que tenía ganas ya, tenía mono de ponerme a cocinar de nuevo. Entonces vamos a empezar con una receta fácil. Costillas al ajillo. Tengo aquí. Aproximadamente para cuatro personas, kilo y medio de costillas. Tienen que ser de palo. No de la parte de la falda, sino del palo. ¿Por qué? Porque a la hora de freír las del palo quedan mucho más jugosas y más tiernas. Las partes de la falda, a lo mejor luego al comerlas resultan un poco más estoposo. Entonces, del palo, mejor. Yo he ido a mi carnicero y le he dicho que me las corte. Un costillar, pum pum, venga, me las ha cortado y aquí tengo, un kilo y medio. Bien. La otra parte de la falda, pues entonces la cogéis y otro día la congeláis y le hacéis un estofado de patatas. O hacéis una salmuera para echarle al cocido. Como queráis. Recordad que tengo otra receta, un tutorial de cómo se hace la costilla en salmuera, para que podáis echarle al puchero y a los cocidos. Bien, pues entonces nos centramos en la costilla al ajillo. Tengo aquí, kilo y medio de costillas, medio vasito de caldo de verduras, o de pollo o de lo que tengáis a manos, menos de pescado, medio vaso de vino para cocinar, dos cabezas de ajo, completas, una cucharada de vinagre, una cucharada de harina y pimienta molida. Yo tengo aquí molinillo de cinco pimientas, pero bueno, puede ser pimienta molida, negra. Bien, lo primero que voy a hacer, no las voy a echar directamente en la sartén a freír. Lo que voy a hacer es que las voy a cocer durante unos minutos al vapor, para ponerlas tiernas. Y luego ya las pasaré por la sartén. Entonces, tengo aquí una olla, que tengo ya aquí el agua hirviendo. De momento no le voy a echar sal ni nada, después. Pues, y nada, las voy a poner aquí, exactamente las voy a echar a cocer entre siete y diez minutos, unos siete minutos aproximadamente. ¿De acuerdo? Venga, pues las echáis aquí a cocer y en siete minutos estamos de vuelta. Bien, ya las tengo aquí todas echadas. Entonces, aquí en el agua, que como os digo, ya tengo aquí hirviendo. Le vamos a echar unas hojas de laurel. Tengo aquí un ramillete con unas cuantas de hojas de laurel, para que ya la cosa vaya cogiendo sabor. Venga, laurel. Así ya va aromatizándose del laurel. Venga, pues aproximadamente unos siete minutos. Cuando veáis que haya cambiado de color, que ya la veis que como que está un poco cocida, entonces es cuando hay que retirarlo. Venga, pues esperadme. Bien. Siete minutos. Exactamente. Mirad, ¿ves? Ya ha cambiado esto de color. Con lo cual, ya lo tenemos listo. Lo que vamos a hacer con esto es que le vamos a poner esto tierno. Mirad, ¿lo veis? Mira, ya se clava el cuchillo solo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner muy tierno. Bueno, pues nada, ahora lo dejamos aquí un poquito, que se escurra bien. Ha cogido todo el sabor del laurel. Y lo dejamos aquí escurrir un poquito. Venga, mientras tanto, nos vamos aquí a nuestra payera de siempre. Venga, a nuestra maltrecha payera. Venga, pues le vamos a dar un poquito de fuego. Venga. Un fuego medio. Venga, pues ahora, aceite de oliva. Un poquito generoso. Vale. Aquí vamos a sofreír solo el ajo. Los tengo aquí fileteados. Dos cabezas de ajo completas. Fileteadas. Un poco gordas. Finas no. Porque si no, se os puede quemar fácilmente. Venga, pues ahora. Sofreímos esto aquí. Y cuando lo tengamos dolad, lo retiramos. Retiramos el ajo. Y sofreímos aquí las costillas. En este aceite que ya tendríamos todo el sabor del ajo. Venga, esperadme. Venga, pues el ajo lo tenemos. Un minuto. Ha estado aquí un minuto exactamente. Que quede un pelín dorado. Que no esté totalmente terminado. Porque luego lo volveremos a añadir y lo terminaremos. Pues venga, ahora retiramos todo el ajo. Voy a dejar esto aquí. Y luego lo tengo. Venga, ya tenemos aquí todo el ajo recogido. Venga, pues lo apartamos. Y ahora. Cogemos. Que ya tenemos aquí. Bien escurrida. La costilla. Venga, pues cogemos. Y la vamos echando. Que se vaya sufriendo. Como ya la hemos puesto tierna. Al cocer el vapor ya no le va a llevar mucho. Lo que vamos a hacer aquí es prácticamente dorarla. Yo como tengo la tallera esta lo hago todo de una vez. Pero si tenéis una sartén. Lo vas a tener que hacer dos o tres veces. Pero bueno. Yo os recomiendo. Y ahora lo digo siempre. Intentar haceros con una tallera de este tipo. Porque es muy práctica. Muy sencilla de manejar. Y cocina muy bien. Venga, pues. Esto. Pues casi lo tenemos también. Es importante que quede escurrida la costilla. Porque si tiene mucha agua. Os va a saltar el aceite. ¿Vale? Venga, importante. Mira, aquí lo en medio ya entra perfectamente aquí también. Venga, pues esto está. Ahora. Es el momento de. Echarle. Sal. Sal gordo. Al gusto. Pero bueno. Este tipo de comida es un pa que pique un poquito sal. Pero bueno. Como digo. Al gusto. Sal. 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 Pimienta. Puede ser de pimienta negra molida. Molrillo. Este es molrillo de 5 pimientas. Pues echamos. Venga. Pues está. Ahora. Doramos bien. Venga. Esperadme. Venga. Ya tenemos la costilla. Dorada. Eh. Mira. Que viene. Que quede bien dorada. Venga. Pues esto está. Ahora. Vamos a echar aquí en el medio la cucharada de harina. La vamos a cocinar. Aquí nada. Esto es un momentito solo. Que se cocine. Para que luego la salsa nos dé sensación de crudo. Pero nada. Unos segunditos. Venga. Pues esto. Ya está. Ahora. Vamos a echar. La cucharada de vinagre. Venga. Un poquito más. Que olor. Ya esto ya empieza a ver. Rico, rico. Pero bueno. Venga. Seguimos. Medio vaso de vino blanco. Para cocinar. Bueno. Es blanco. Este es. De la marca Alguiso. Seguramente lo conoceréis. Es en Montilla Morides. Venga. Esperamos unos segundos. A que el vapor se evapore. Y que se tome bien. La costilla de su sabor. Es un vino blanco. Y es que a mí este de esta marca me gusta. La verdad. Cuando notéis que ya esto deja de oler alcohol. Es que ya el vino está reducido. Con lo cual. Ya podemos continuar con el siguiente paso. Mirad que aspecto va cogiendo esto. Rico, rico. Bueno, pues esto ya estaría. Ahora. Caldo. Medio vaso de caldo. Si no tenéis caldo a mano. Lo podéis hacer. Una zanahoria. Un puerro. Y un poquito de ajo. Laurel y demás. Podéis hacer un caldito. Y lo añadís. Y si no, pues agua. Pero bueno. Si ya echáis agua. Recordad que siempre hay que añadir un poco más de sal. Venga, pues ya. El ajo. Lo tenemos aquí ya. Listo. Para adentro. Listo ya. Va terminando. Venga, pues ahora esto. Lo que vamos a hacer. Es que lo vamos aquí a tapar un poquito. Si veis que luego le hace falta añadir un poquito más de caldo, se lo añadís. Pero lo vamos a dejar aquí guisando. Lo vamos a tapar. Le vamos a bajar el fuego. Y lo vamos a dejar aquí 15-20 minutos. Que se termine de poner tierna la costilla. Venga, pues. Lo dicho. Tapamos. Bajamos el fuego. 15-20 minutos. Os digo. Si necesitáis que se quede demasiado seco, le añadís un poquito más de caldo. Venga. A esperar. Bueno. Esto lleva aquí ya 10 minutitos. De momento tiene salsa. Pero yo creo que se le está reduciendo. Entonces, ahora. La hoja de laurel que echamos para cocer el agua. La colocamos ahí. Y le vamos a añadir un poquito más de caldo. ¿Vale? Me veo que lo necesita. Medio vasito. Lo hemos echado medio antes. Le vamos a echar otra media hora. Para que se termine la cocción. Venga. Pues está. Otros 10 minutos. Y terminamos. Bueno, esto lo tenemos ya. 15 minutos lo he tenido. Esto está ya. Listo. He probado una. Y ya está hecho. Venga, pues ahora. Vamos a dejar aquí esto. Que se repose. No nos lo vamos a comer ahora ya del tirón. Mirad qué pinta tiene esto. Se ha terminado de dorar. Se ha terminado de pisar. Mirad la pinta que tiene esto. Mirad. Esto, vamos. Mejor que en el horno. Fijaros el aspecto que tiene esto. Riquísimo. Venga, pues ahora. Lo dejamos aquí que se repose. Otros 15 minutos. Y entonces ya. Sí que lo tendremos listo para comer. Venga, pues ya lo tenemos. Lo dejo aquí reposando un poquito. Venga, pues vamos a servir. Mirad qué pinta tienen estas costillas. Qué cosa más buena. Vamos a servir aquí una ración buena. Con un poco de salsa. Bueno, pues ya la tenemos. Ahora vamos a echarle un poquito de salsa por encima. Y ya la tendríamos. Mirad el aspecto que tiene esto, eh. Por favor. Madre mía, mirad. Qué maravilla. Yo era la primera vez que las hago así. Yo nunca las había hecho así. Y se me ocurrió. Y bueno, voy a hacerlas a ver qué tal. Venga, pues ahora. Venga, ajito por encima. Mirad la salsa, eh. Mirad qué pinta tiene esta salsa, eh. Qué mojo. Venga, mirad. Qué pinta tiene la salsa, tío. Venga, pues ya lo tenemos. Un poco más de salsa. Ajito que tengo por aquí. Y le vamos a poner el laurel aquí en un ladito. Para decorar. Así. Venga. Pues aquí tenemos nuestra ración de costillas al ajillo. Vamos a colocar esto. Ahí. Venga, pues espero que os guste la receta. Costillas de cerdo al ajillo. Que aproveche a disfrutar.